voy a ver si si termino que tengo quiero quiero ese mueble limpiarlo y meterlo dentro aunque mira cómo está está destrozado pero da igual ahora mismo todo me va a venir bien y limpiarlo como lleva cajones para poder meter ahí algunas cosas y ponerlo allí allí a ese lado ponerlo allí para meter cosas quiero lavar todo lo que lleva dentro los platos y todo lo que hay que hay un montón de platos de miso está en el sol que ni se lo cree va a toda la vitamina d que no ha cogido en sus años me quiero ponerme a lavar esto también esto mirar ya cómo está el trastero ya está súper vacío ahora mismo ya lo hemos quitado y lo hemos tirado y deseando y aquí veis los platos todo esto los tengo que lavar para tener nuestros platos que ahora estamos comiendo con platos de plástico y estos también y quiero sacar esto este es el mueble que dice pedro que va a ver si puede poner está pintado porque en un principio se iba a tirar entonces el albañil le fue haciendo marca todo lo que se tenía que llevar pero este no sé por qué razón no se lo llevo a no porque tenía el mármol encima y tenía que sacarlo para cortarlo porque lo íbamos a poner aquí que es este es este y ya después se fue quedando ahí y al final dijo pedro mira no te lo lleves a ver si a mí me va a servir para algo y bueno va a ver si ahí puede poner el fregadero que no lo ha medido ni nada era así a ojo y ya por lo menos pues ya lo tengo así en alto y ya no estoy tan agachado y venía aquí a esto esta estantería la voy a limpiar bien la voy a fregar bien y y la voy a poner en el aseo en el aseo de la habitación mía pues para poder ponerme ahí las cosas y así vamos a ir así que voy a empezar ya a hacer algo que lo que voy a hacer ahora va a ser quitar este mueble de aquí ya lo voy a limpiar y así ya podemos podemos meterlo ahí y ya quitamos una cosa más del patio que el patio la verdad que cuando se han llevado todos los albañiles se ha quedado súper grande mira y bueno voy a ver pero voy a enseñar mis mi limonero porque si no ha abierto una flor estará a puntito de abrir esta madre mía no me lo creo están a puntito de abrir la flor ya es que está cargadísimo está cargadísimo y mira lo que lo que está saliendo mirar aquí está de bien con lo que ha sufrido con lo que ha sufrido el pobre con polvo movimientos que se ha caído del aire madre mía y esto está igual mirar cómo está cómo está de retoñando la 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 el olivo y la higuera popa que contaros las dos o tres brevas que tenía se las quite porque se estaban estaban seca y me habían dicho que las primeras brevas que se las quitará que esa no no valían para que luego echarán con más fuerza pero yo no sé si van a echar el total es que vamos y echar a brevas o higos ya me daba yo con un canto los dientes tener cosecha en mis tres árboles el limonero me tiene enamorado y ahora aquí voy a sembrar quemada mi madre lo voy a sembrar ya mira que estaban aquí los vasos digo yo sé que lo había dejado en un sitio algo que había cosas negras las puertas estábamos buscando a ver mi su corazón mira esto me lo dio mi madre que las tenía guardar y cuando las sacó las tenía así así que lo que voy a hacer es que la voy a sembrar ahí en la maceta esa que no me acuerdo que me dijo que era no me acuerdo pero cuando esté editando o lo pongo que ya me lo habrá dicho que encima la caja de una caja y se vuelve loco y nada vamos a hacer aquí que la tierra está está ahí están haciendo algo ahí es que yo siempre aquí algo y tenía la maceta dentro seca y digo voy a regarla porque yo recuerdo que sembré algo y bueno pues no lo sé voy a sembrar ya sembrarlo por aquí como esto es cebolla no tiene que estar muy adentro no tiene que estar muy adentro es así un poquito un aquí una piedra una moneda 10 céntimos anda cariño me encontró 10 céntimos en la tierra y todavía se sale dinero por aquí 10 céntimos me encontró en la tierra no no esto todavía sale dinero vamos que alucine voy a acabar a ver si hay un tesoro aquí dentro no es que está estaba aquí mira cariño que tenemos un tesoro aquí pues más todavía aquí dentro la maceta mira no me lo creo vaya míralo aquí 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 a ver si hay que plantar un dinero a ver si salía hay gente para todo no te digo pues mira que os digo que será poco pero yo voy a escarbar a ver que más sale ay dios mío esta gente bueno mira ya he sembrado esto y he sacado cinco moneditas que ahora la voy a enseñar la no la enseño ahora porque es que he ido a lavarme las manos por si no no podía coger el móvil pero os la voy a enseñar que no la he lavado todavía mirarlas vamos a ver que son porque hay alguna que no se ven lo que es esto será pues a lo mejor cinco céntimos por el tamaño que están rovinas cinco alcan cinco céntimos estas son de diez céntimos esta esta no sé dónde es también lo hemos encontrado un tesoro a ver si fue la moneda de oro pues esta no sé de española eh esta no sé dónde es a ver pero ahora te la doy y esta igual bueno pues nada cinco monedas que no sabemos como aquí la única que se reconoce es esta que son diez céntimos pero que está borrado hasta esto hasta lo de aquí ve a ver a ver a ver a ver y esta está de aquí ya comida en rovina diez céntimos y la otra que dices tú esa ni se ve y la otra que yo digo no lo sé esta así está esta es el estas son pesetas esto es una peseta mira la cara ah sí la cara de de franco vaya una peseta y eso que es ni idea diez céntimos también sí diez céntimos es verdad pero no se sabe dónde es es que Pedro se colecciona monedas así extrañas a ver vale pues nada ya lo miras tú esta es la peseta ya lo miras tú también ¿no? sigue que lo está viendo bueno nuestro tesoro encontrado eso es hay quien pone cápsulas del tiempo y aquí han metido dinero del tiempo dinero del tiempo del tiempo del tiempo que hace que nos es ya está aquella allí hay una maceta también ahí está la el aloe vera también estaba aquí tendrán cosas ahí la tierra se ha comido el metal llevará tiempo ahí eso madre mía para comerse la tierra ese metal el tiempo que llevará ahí metida mirad ya tenemos esta puesta estos son pues igual que estaba ahí estos son pues dos tablas que teníamos le hemos hecho de rinconera si es que estamos todavía súper liados nos falta como veis nos falta pero bueno todo esto está fregado lo he puesto aquí para que escurra ya hemos puesto aquí el microondas en la esquina y todo esto estos son caramelos que es que me ha dado un golpe de tos eh voy a ponerlo aquí me ha dado un golpe de tos y me he tenido que tomar los caramelos y nada está mojado ahí aquí está el microondas esto lo acabo de fregar y nada por aquí está la se ha quedado por aquí dentro a ver si lo puedo lo podéis os lo voy a enseñar esto es de la acampada que nos gustó mucho que lo tengo yo ah digo yo lo veo muy cerca allá está nos gustó mucho y mi amiga no ha comprado uno a cada uno mirad y esto hoy vamos a hacer sopa y nos lo vamos a tomar como estamos así como si estuviéramos en un picnic de lujo con todos los mini electrodomésticos pues vamos a cenar hoy como si estuviéramos en un picnic no en un camping de lujo que he dicho yo picnic pues vamos a cenar como se cena en el camping con los tazas estas bueno aquí está la cocina que me ha traído mi amiga me la ha dejado que es del camping y nos va a venir de maravilla es que nos va a venir de maravilla tiene tres fuegos y vamos es una pasada así que aquí vamos a hacer la sopita hoy y nada este mueble también ya lo ha montado esto es el cubo de la basura que tenemos ahora que la he bajado y voy a poner ahora la bolsa y el mueble que este es el de el horno y el microondas aquí arriba todavía le falta un mueblecito que se va a quedar arrasando el techo justito justito al techo y así saque esta hora la cocina luego nos dará gusto cuando veamos los vídeos de la transformación ah bueno y el mueblecito este que ya lo he fregado lo he fregado todo me queda un cajón hay un cajón que no me da tiempo está puesta en el patio porque han venido ya los amigos ya no me da tiempo terminarlo de limpiar así que este queda para mañana y nada ya ahí he metido algunas cosas y aquí pues es que ya no me da tiempo ya se ha hecho de noche y no tenemoslo en el patio quería lavar los trapos que tenían como estos que los tenía puestos quería lavarlo y dejarlos tendidos para mañana ponerlos pero ya se me ha hecho de noche y ya no se ve nada así que lo haré mañana pero bueno los cajones de en sí ya están limpios y desinfectados también ya están todos he cambiado los tiradores a todos ya que antes estaban unos y otros no y en un principio pues esto no va a hacer un papelón hasta que pongamos los cajones aquí y ya cuando tengamos ya los muebles con sus cajones y todo pues entonces ya irá todo ahí a los cajones y a la rinconera aquí en esta rinconera que lleva el cestillo que se sale pues ahí me imagino que pondré lo que es el tipo de pensa no lo sé ya según vea yo lo fuerte que son los cajones lo que aguantan de peso y nada este es el mueble del fregadero que no se queda así esto no queda así porque ese hueco no va a ser ahí va a ser un hueco más chiquitito con un mueble de 40 que lo tenemos que cambiar ya está ya lo hemos visto hemos visto la medida y ya está hay que cambiar el mueble de 60 por el de 40 entonces este mueble irá más para acá y ya quedará el espacio para el lavavajilla y la nevera de 70 y todo estos dos muebles irán allí a mi habitación donde va a ser pues eso un poquito el desahogo de todos pues estará la nevera estará la nevera y bueno y esto será para mí para mis cosas que los cajones ya pues eran para meter papeles y documentos y ya veremos a ver qué metemos ahí y ya está así que ahora voy a coger el cazo que tengo aquí y voy a ponerle agua que la tengo aquí voy a ponerle agua y ya limpio la mesa le voy a pasar un trapito porque aunque lo hemos limpiado y la hemos quitado después de limpiarla nos ha estado así puesta pero como aquí hay polvo pues hay que pasarle un trapillo más y le pondré de comer a Akira que tiene cara de hambre y ya está así está la cosa esto lo voy a dejar así que seque y ya mañana lo organizó en su sitio y ya está y mañana más cosas ya sabéis no me voy a despedir porque no sé lo que grabo cada día si hay bastante o no así que yo voy a hacer un un como es un toma y sigue se dice así un toma y daka un toma y daka no sé bueno pues yo voy a... un suma y sigue eso es un suma y sigue esa era la frase que yo buscaba un suma y sigue igual termino el día entero que igual lo parto por la mitad según yo vea cómo van saliendo así que nada que ya nos vemos lo siguiente que veáis ahora será mañana ya vamos a descansar un poquito hasta mañana buenos días bueno sí bueno buenos días son las 2 menos 20 del mediodía y bueno ahora es cuando he cogido esto porque voy a preparar para comer no me paran todo el día como veis estoy con el pijama porque es para lavar entonces ya me levanta y me he puesto a hacer cosas y ya digo va total ya me lo voy a quitar me voy a poner otra cosa limpia y esto es para lavar pues nada pues ya no me lo pongo ya no me lo quito y tengo que ir a comprar y todo pero ya no voy a ir ya iré después de comer ya están bueno no lo veis iré después de comer así que nada voy a enseñar lo que estamos haciendo esta mañana todo lo que hemos hecho a lo largo de la mañana bueno yo he puesto todo el suelo este de papel del rollo de papel de este que se trajo pedro de donde él va que esos rollos ya no vale y se los dan y lo he empapelado todo para que no se llene todo el suelo de del polvillo de estar lijando y Pedro ya está aquí lijando bueno tanto que me habéis dicho de que una lija y tal Pedro tenía una lija así que ha probado a ver con esa no lleva el palo para poder hacer desde abajo del suelo pero dice que le está yendo super bien no cariño si te está yendo bien verdad te está yendo bien la lija si lo digo que solo tengo esta tenemos que ir a comprar otra más pero eso igual las venden ahí en los chinos no hay que ir al Leroy cariño y desplazarse y bajar aquí a la calle un chino no lo sé si bajamos aquí caichinos esta tarde y la compramos bueno pues nada le queda este pedacito esto blanco que veis le queda verdad no cariño si hasta este rincón si este rinconcito le queda y ya termina el aseo y una cosa terminada ya ha hecho la clara boya también que ya hemos quitado la escalera ha hecho la clara boya el pobre se está cargando el lijao él pero claro es que los dos si nos metemos aquí los dos yo no se hace otras cosas y hay que ir haciendo cosas entonces mientras él ha ido lijando el techo yo he estado poniendo todo esto que el pedazo de papel ay espérate que se ha ido ahora el que dices cariño que el pedazo de papel si bueno no me gusta mucho como ha quedado pienso que he gastado mucho papel que he gastado mucho papel pero bueno el siguiente ya gastaré menos de hecho voy a intentar cariño para no tener que cortar y todo eso como la habitación es más o menos iba a decir pasado la aspiradora para quitar todo el polvo o barro como esto se puede andar bien y se despega con cuidado y se pone en otro lado bueno ya veremos esta habitación es más grande que la otra pero de todas formas esta bueno esta también hay que ponerla aunque ya está lijada no no pero para pintar hay que ponerle si para que no caiga aunque es si bueno vale mi vida bueno pues nada porque es que como el suelo mirar el suelo lleva la hendidura veis como si fuera de madera igual no es un suelo liso lleva pues eso como si fuera madera entonces tenemos miedo de que caiga pintura aquí entre estas rendijas y cueste de quitarse pero por si acaso bueno aquí no se ha hecho nada está todo igual que estaba anoche pero sí que hemos hecho aquí quiera que la tengo aquí fuera castigada porque se pone se sienta en el aseo que está Pedro lijando y está ahí viéndolo y se va a poner enferma con el polvillo porque hay que llevar mascarilla y ella que de por si ya está delicada entonces de la manera que no entre es en el patio como aquí pega la sombra todo el día pues le he sacado ahí su cacharrito con el agua y tengo al gato y al perro en la en el patio que por cierto el mismo no lo veo este se me va a escapar porque ya se me sube la terraza no sé yo cómo estará mirad mirad cuál es su 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 mayor obsesión mirad cuál es su mayor obsesión un suelo blanco que ha pasado que ha pasado qué ha pasado que está el suelo blanco vamos a ver dónde está el misu a ver dónde está que el tío está de bien cuando nos volvamos a ir a casa de mi madre porque ahora estamos estos días aquí que ya no lo volveremos a llevar no sé yo qué va a ser no va a querer estar que de hecho no lo veo ah amigo mira dónde está misu le he puesto aquello pero se ha caído eso no sé si lo veréis porque se ha subido a la terraza y ya estaba como calculando la distancia de la barandilla que hay para el vecino de al lado digo y este cuando se le vaya el miedo y tenga seguridad se nos escapa y bueno así que os voy a enseñar lo que se ha hecho de buena mañana a primerita hora de la mañana mirad tenemos las rejas puestas han venido a ponernos las rejas ya tenemos rejas mirad veis ya tenemos rejas ya estamos nos sentimos más seguros porque es que simplemente había una ventana había una puerta corredera y ni persiana ni nada entonces era un poco complicado y luego que te asomas aquí y puedes ver exactamente lo que hay dentro de casa bueno la siguiente lo siguiente será poner una cortina para que tape todo como si fuera tipo persiana y esta es lo que ya tenemos hecho otra cosita terminada que nos sentíamos nos sentíamos bastante inseguros la verdad son persianas como de comercio pero están muy bien porque son ideales te las recoges y las abres así y ya no molesta nada y ya no molesta nada aquí esto es que es más dura y aquí ya no hay nada ya se puede pasar perfectamente y esto es lo que hemos hecho lo que se está haciendo hoy lo que se está haciendo hoy no han puesto las rejas y ya nos sentimos mejor y ya está y hoy tendría que haber salido a comprar algo porque hoy está todo abierto pero es lo que pasa que te lías te lía y cuando te quieres dar cuenta dice uy que hora es las 2 de la tarde así que voy a hacer de comer que lo que vamos a comer hoy es a ver lo voy a enseñar pues lo tengo así puesto porque lo hice y luego no nos lo comimos lasaña esta congelada del mercadona pues compré la hice toda y luego no nos la comimos hay 2 una para pedir otro para mí y luego no nos la comimos así que eso es lo que voy a hacer la voy a cal... ay polvo por todos lados madre mía la voy a calentar en el microondas en el grill como la hice la otra vez y nada y una ensalada que tengo ahí una bolsa de lechuga de esta variada ya lavada con un poquito de aceite de vinagre y sal y esa va a ser la comida que vamos a tener hoy y de postre eso nos queda cuajada que a mí la cuajada me la comeré por dejarle lo del limón a Pedro que a mí la cuajada me gusta con azúcar y no tengo azúcar tenemos sacarina pero a mí me gusta la cuajada con azúcar que yo mastique el azúcar que yo no te lo granito de azúcar me encanta y no lo mismo evidentemente así que nada eso es lo que lo que hemos hecho hoy yo creo que no hemos hecho nada más son las 2 de la tarde y bueno hemos tapado todo esto ah vale me está chivando también dice que ha puesto esto que es para tener luz por la noche lo tiene así a medio poner y esta es para para encender aquella allí esa lo que pasa es que estos van comunicados con el de la entrada y el de la mesita de Pedro entonces tiene que ponerlos todos para que funcionen si no no funciona una y ya está y un enchufe y luego ya lo que tenemos que comprar son los embellecedores de 3 que no tenemos pero eso a la siguiente ahora vamos a poner los enchufes que pueden estar perfectamente así el enchufe con porque como todos llevan su embellecedor que luego me van a sobrar los embellecedores pero es que no lo venden así no lo venden así si los embellecedores van con ello entonces los enchufes lo están poniendo así con el embellecedor para para que haya más seguridad y lo que son las llaves pues las deja así y ya se comprarán pues ya el mes que viene este mes yo creo que no vamos a poder tirar de más este mes ya hemos tirado de demasiado y bueno acaban de poner la la persiana las las rejas así que ya os digo si hemos tirado demasiado el mes no da para tanto no da para tanto y hay que comer y hay que pagar otras cosas sí así que ya está me hice ya para seguir con la máquina y nada y eso es así que voy a ver si si como yo creo que ya hoy no voy a hacer más nada que me ensucie me voy a asear me voy a quitar el pijama me voy a poner algo más fresquito que ya hace calor y y por cierto Kira dónde está Kira está no sé qué le pasa pero dónde está qué te pasa Kira se arregla la mami nos damos una vuelta cariño tú quieres salir a la calle verdad quieres salir eso es que sí ella cuando hace esa postura se despereza y es que sí que quiere salir así que nada voy a voy a arreglarme voy a quitarme esto y la saco a dar una vueltecita y cuando venga preparo la comida porque Pedro se está subiendo en la escalera esta grandota que había para la claraboya y es muy inestable la escalera y digo pues hasta que no haga lo de la escalera no me voy a comprar pero ya me he puesto a poner el el papel del del suelo y la verdad que ha terminado con la escalera y casi termina con el techo entero y ya no era hora bueno que no me enrollo más que mirar cómo está la cocina cómo se ve me encanta me encanta veis la mesa pues la mesa más o menos va a ser lo que ocupa la isla cuando la pongamos que la isla en su principio iba metido en presupuesto lo que pasa que viendo cómo se estaba subiendo todo tuvimos que ir quitando cosas lo menos lo más imprescindible no lo más prescindible entonces la isla era una de las cosas que podíamos pasar perfectamente sin ella y los muebles de arriba pues también lo que era imprescindible es la los de abajo y así mirar cómo queda de verdad se nota que se está reformando algo pero bueno yo toda esta a mí todo este que se le llama cómo se le llama esto cuando la transición toda esta transición de no haber nada a verlo todo puesto esto yo lo disfruto porque a mí me cansa la la monotonía me cansa la monotonía entonces esto es algo que normalmente nunca tienes entonces como novedad como cuando te vas de camping que dices pero te vas a ir de camping a sufrir ahí en el campo que tienes que fregar donde fregan todo en un grifo ahí de un fregadero pequeño que te duchas en duchas donde se duchan todos pero es algo diferente que sales de la monotonía es otra tranquilidad es otra cosa pues esto es lo mismo bueno que nos vemos seguidamente bueno me voy a meter a la ducha ya Pedro ya se ha ido a bajar aquí y tengo el pelo que parece estropajo yo creo que si no tuviera estropajo para fregar me podría cortar un mechón y me hervadría me vendría bien para para fregar estropajo puro bueno pues nada ya hemos lija la habitación nuestra lo que pasa es que no uuuh vale bueno es que me ha dado un vértigo me ha dado un mareo y he tenido que dejar la he tenido que dejar el móvil y echarme al suelo por si acaso yo es que cuando me mareo que me dan esos vértigos que parece que me voy a caer directamente ya antes de que me caiga me tiro me tiro al suelo y y espero que se me pase en el suelo porque me da mucho miedo el que me caiga y me pueda dar un porrazo maldad entonces yo me tiro y lo que tenga que pasar que pase pero yo ya estoy en el suelo bueno pues eso mirad voy a dar un poquito aquí la luz esta que no es que sea mucha a ver esta ahora ya hemos lija el baño y hemos lijao la habitación tengo la cama ahí pegada en la ventana esperando que caiga el polvo del todo para terminar luego quitaremos así luego quitaremos los plásticos con mucho cuidadito con mucho cuidadito para que no caiga nada de polvo volveremos a pasar un poquito la aspiradora por aquí y ya está así que ahora lo que está aquí es para que caiga el polvo aunque ya hemos pasado aspiradora que veis ya no hay nada ya está todo limpio pero hay polvo en el ambiente lo he pasado aquí también pero hay polvo en el ambiente entonces bueno ahora me voy a duchar voy a preparar la cena mientras Pedro pase a Kira y y nada y ya cuando vayamos a acostarnos pues entonces ya quitaremos esto con mucho cuidado que ya habrá caído todo el polvo y ya está y mañana pintar ya mañana pintar y cuando consigamos cuando ya lo tengamos pintado entonces ya Pedro monta el armario y lo coloca y ya podremos traernos ropa y ya en el momento que ya podamos traernos ropa ya podremos venirnos a vivir porque ya tenemos a ver voy a quitar aquí ahí está mi suerte cariño ya tenemos en la cocina podemos perfectamente ya subsistir o sea ya tenemos a dejarnos nuestra amiga la la cocina de gas perfecto la cafetera va afuera porque no funciona pero bueno ya está he hecho compra que la quería enseñar pero mira cómo está todo mirar cómo está todo esto va a ser un momentito cuando me duche quitarlo un momentito quitarlo y ya está quería enseñarosla pero cuando he llegado Pedro estaba muy agobiado porque estaba muy cansado estaba haciendo el techo se le había se le había terminado la lija de la máquina de la lifadora eléctrica que teníamos una no es la que se usa para lijar paredes y techo pero que también vale lo que pasa es que a esa no le puedes poner un palo para que no tenerte que subir a una escalera pero a él le ha ido de maravilla y ya lo que he hecho ha sido dejarlo todo y ponerme con él para acabar porque estaba muy mal la verdad que estaba bastante agobiado y bastante agotado así que nada ahora ya les ha duchado ha bajado a Kira y le he dicho que se relaje que se saque sus juegos que le gusta mucho jugar con los pokémons y otro juego que tiene de guerra y que se relaje y que juegue por ahí y que se pase y yo ahora voy a terminar aquí bueno y ahora lo que os iba a enseñar lo que he comprado mirar la leche la leche he alucinado la leche alteza como ha subido 96 céntimos la semidesnatada tal cual sin ningún enriquecimiento requiere té fuente de proteína y fuente de calcio ya está 96 céntimos alucina vecina vamos tela marinera pero bueno me quedaba un litro solo para Pedro y digo pues se lo he hecho no vaya a ser que se quede sin leche porque mañana es domingo y el lunes creo que también está todo cerrado por cierto no sé si lo he dicho que estamos en el puente de Semana Santa aunque no sé cuándo vaya a ver este vídeo porque como esto yo hago que grabar y grabar pues estoy creando contenido y a la vez no tengo ocasión de poder editar y subir vídeos ni poder editar ni subir vídeos porque aquí no tenemos internet y hay muy poca cobertura en el móvil hay zonas en el que no no se puede ni abrir el internet así que cuando lo veáis esto pues diréis que ha pasado, que ha pasado porque es que ni siquiera puedo subir a Instagram ni nada a WhatsApp depende 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 bueno vamos a lo que vamos os enseño algo a ver si no se me queda nada en el tintero he comprado un kilo, medio kilo esto es de medio kilo si de fideos de estos finos por si queremos hacernos sopa esto ya se va quedando aquí de despensa esto ya no se va un kilo de arroz que tengo ahí el pollo que compré que no sé cómo lo voy a hacer porque no había momento de cortarlo y se me va a poner malo eh... nata para cocinar porque la idea mía era de sacarle las pechugas al pollo y hacerlas al roquefort que nos encanta pero ya os digo que ya me he puesto a hacer cosas y mirar la hora que es que por cierto no sé qué hora es pero creo que son las nueve o más tengo que poner el reloj del microondas en horas porque ahora mismo sería el único reloj que tenemos aquí y eso se ha hecho tardísimo ya no, ya no voy a hacer eso papel de este de cocina que en vez de comprar servilletas pues mejor este porque no tengo servilletero así que este que sirve para todo uno de estos de colorante alimentario esto no esto ya es de otra compra esto no una de altramuce son altramuce nunca lo sé decir altramuce sí que nos gusta muchísimo para hacer algún aperitivo y todo eso que hace un montón que no he comprado y son buenísimas ah mira aquí lo pone fuente de omega 3 alto contenido en fibra y alto contenido en proteína no digo precio porque es que no tengo ni idea azúcar que no tenía nada y mis cuajadas a mí me gustan con azúcar y no me las podía comer porque no tenía azúcar que más he traído a un bote chiquitito de tomate triturado por si hago alguna cosa de comida de guisado que tengo que hacer un sofrito por lo menos tener tomate triturado mirar como tengo la mano esto no es que esté seca esto es blanco de lijar pero es que si no lo enseño ya me meto a la ducha y después me pongo a hacer la cena y ya no lo voy a poder enseñar la compra una caja de almejones al natural que me encanta con limón están buenísimos otra de calamares en su tinta y esta de mejillones yo siempre los compro de 8 a 12 pero estaban caros así que he cogido este que no lleva no lleva la cantidad no dice la cantidad que lleva pero dice que es de origen España así que a ver qué tal están dos barras de pan que ahora las congelaré porque he dicho de hacer sándwich y este pan por lo congelaré o hago bocadillo no lo sé a veremos a ver de aquí a la hora de cenar aún puedo cambiar una de estas de coste que nos gusta mucho para también para los aperitivos pues eso para merendar ahora que estábamos lijando que estábamos reventado dice pero hacemos un kit cano hacemos una cervecita que yo de hecho estaba tan cansada que no me apetecía ni cerveza he bebido agua que después está ahí la botella entonces así alguna cosilla para entre medias de la mañana o de la tarde que te quieres hacer algo viene alguien a casa pues algo que ponerle para desayunar una bolsa de estas de ensaimadas que llevan cuatro ensaimadas o seis seis ensaimadas seis unidades qué más croissants normales pues no me gustan para desayunar con chocolate me gustan así porque le puedo poner yo lo que quiera si quiero ponerle algo por dentro se lo puedo poner qué más cuatro tomates por si queremos hacernos unos tomatillos trinchados que nos gusta mucho un pimiento verde por lo mismo de estos italianos por si hago algo de comer hacer un sofrito qué más también he traído un paquete de agua de dos litros de estos igual que esta es la misma fuente liviana que es agua de cuenca sierra de cuenca sierra de cuenca qué más vamos a ver aquí en la nevera qué hay voy a enseñarlo desde la nevera he traído otra de cuajada como ya tengo azúcar pues ya me he comprado cuajada y una de de flan de estos de vainilla qué más mirar el pollo yo no sé cuándo me va a caducar a ver cuándo caduca el 12 del 4 bueno todavía me queda un poco creo a ver el roquefort este bueno es queso azul para hacerlo en salsa para hacer las pechugas en salsa que ya la haré una de estas de pavo también para darle aquí a las pastillas y al misu que le gusta mucho misu no toma pastillas pero como si tomara él hay que darle también una de estas de salchichón qué más otra igual de chorizo aquí de la marca alteza y una loncha de sándwich para para los sándwich de 300 gramos no pone de dónde loncha sándwich pero no especifica marca de queso ni nada pues esto llevará de todo queso leche grasa de grasa de palma ostras pues no la había leído y además esta de los primeros pues no le voy a decir nada a Pedro aunque lo verá porque al ver los vídeos pero esta ya no compro más ya no compro más bueno también he traído fresas fresas y yo creo que ya está ya no ha traído nada más ya no ha traído nada más que yo sepa y ya está y ahora tengo aquí la sándwichera que la he sacado la voy a poner luego a calentar un poco aunque bueno no pasa nada está en caja no tiene polvo ni nada polvo el que tiene ya es de aquí y le voy a poner estas que son las de los sándwiches a ver que no se me caiga esto le voy a poner esta placa que son las de los sándwiches esto sale así lo que pasa es que necesito las dos manos hay sale así y entonces se ponen estas lleva también la placa para hacer los gofres lleva también lo que tengo ahí guardada la de los gofres la de la plancha que es esta y la de la sándwich así que le pongo esta y a ver esto sí que necesito la toma no creo esta no cae y ya está y la pongo y vamos a seguramente que comamos eso unos ángulos calentitos y poco más bueno y esto es el vídeo de hoy que hemos hecho hemos lijado ya ya mañana pintamos la habitación y una vez que ya esté pintada ya estará terminada mañana la haremos sí que verdad que todavía queda que poner el el armario pero bueno una vez que la habitación esté pintada la habitación ya está hecha ya está hecha y habrá que pintar también se pintará también el techo del aseo y toda la habitación y ya estará esa zona ya estará terminada ya se podrá fregar ya se podrá lo que pasa que claro como el resto de la casa está todavía por terminar pues quiera no quiera siempre va a estar entrando polvo en el suelo sobre todo porque pisas entras, sales y pisas pero bueno ya quedaría menos una cosa menos así que nada que dejo el vídeo aquí mañana más ya sabéis que no me despido no saludo esto va ahí un suma y sigue como ya dije el otro ayer y voy a ver si me ducho antes que llegue Pedro y nada y seguimos y seguimos mañana más hasta mañana hasta mañana chau 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 cambia